El mejor día El mejor momento Cualquier cosa puede pasar Son las 11 y 46 minutos y ya está en el estudio una de esas secciones más esperadas por todos ustedes es el segmento de los chismes de compartir información con todos ustedes a mi particularmente me encanta en esta oportunidad está José Gregorio García que viene cargado cargado de buena información por favor, no te guardes yo no sé, yo tengo sentimientos encontrados porque siento que José Gregorio se lo va a guardar todo para estar de show y no lo va a compartir con nosotros ¿Para qué? ¿De qué habla? Ah, ok Todo hay que soltarlo de una vez Ah, entonces primero empieza a contar Bueno, afortunadamente no estoy en ese proyecto En algún momento obviamente ustedes fueron partícipe de esa buena noticia en ese momento para mí era una buena noticia pertenecer a este medio de comunicación Bueno, esta plataforma Tu viaga, pero no importa ¿Te estabas solicitando? Claro, lo sabía ¿Cuándo? ¿Cuándo se enteraron? Uh, long, long time ago dirían un gringo Ajá, cuéntanos José Gregorio Estabas tú bebé, ¿no? Bueno, seguro que los televidentes no lo saben Bueno, no, obviamente se rompieron relaciones laborales y quizás personales también obviamente con este personaje Pero ahorita te encuentras en otro mejor momento, ¿no? Por supuesto Por supuesto, porque ya eso me detuvo por durante dos meses porque es bastante tiempo que aporte a este proyecto Pero señor, te habías reunido varias veces Sí, claro, claro Nos encontramos una vez justamente estábamos reuniéndonos para lo que venía, esa nueva etapa de esta plataforma Me estoy desayunando a las 11 y 47 de la noche Así es No, pero es buenísimo Un desayuno casi broncho Es buenísimo porque no se había aclarado No se había aclarado y mucha gente Mucha gente decía, pero José Gregorio continúa con esta marca Este, no, no Ya no continúa con esta marca Y eso fue mucho antes de la polémica que hubo con el actor de cine para adultos Muchísimo antes Lo que pasa es que me lo tenía calladito Y este, porque bueno Teníamos todavía una cierta relación esta persona y yo Porque éramos compañeros de trabajo Pero bueno, ya al salir de allí Bueno, ya sí, ya puedo decirlo No pertenezco a esta marca de farándula José Gregorio no está con esta de show No, no estoy con esta de show hace muchísimo tiempo Pasaron ciertas cosas que me las reservo Ya no viene ni al caso Lo que sí es buena noticia es que vengo con mi propio medio de comunicación De hecho, una de las personas que se enteró primero del medio de comunicación Del nuevo medio de comunicación Fue Carmela Longo Porque la llamé y le dije ¿Quieres redactar para mí? Estuvimos negociando Y bueno, por ahí estamos Por ahí casi que Que bueno ¿Lo lanzan ahorita en diciembre o para el año que viene? Estamos ahorita en el proceso de buscar redactores y communities ¿En una revista? Es una revista Un portal web Que de hecho te lo puedo mostrar Y tiene sus plataformas Canal de YouTube Y va a tener un programa de televisión Wow Ambicioso ese proyecto Es ambicioso No todavía ¿Y tú serás el ancla del programa? Seré uno de los anclas Seré uno de los anclas Porque vamos a ser de cuatro a cinco personas Ay, qué bueno Felicidades Gracias, gracias Espero estar en la portada de esa revista Claro que sí Claro que sí Claro que sí Las buenas nuevas siempre son propicias Mira, José Gregorio Bueno, ahora bien Vamos a comenzar con la información que vas a compartir con nosotros Bueno, mira Ahí hay bastante información importante Más que un chisme Es una información que Por lo menos a mí Que soy venezolano Y que apoya el talento venezolano Me causa bastante emoción y alegría Claudio de la Torre Es un talento Que si bien es cierto Ha dejado el nombre de Venezuela bien en alto Hace un tiempo yo vine y dije Mira, hay una primicia por allí Él está en un nuevo proyecto Puede ser que sea para este proyecto del cine Por una plataforma mundial Pero bueno, sí Ya se puede decir, señores Claudio de la Torre Va a ser uno de los protagonistas De la segunda temporada de Perfil Falso ¿Qué tal? Ay, qué bueno Me encanta Buenísimo Porque creo que la está rompiendo Y quiero hacer un inciso En este momento Yo le Muchos Muchos, muchos Más de comunicación Y bueno, bastante gente del medio artístico En su momento Él no creyó en Claudio de la Torre Como actor Sí como imagen comercial Como modelo Porque bastante Él se destacó en vallas publicitarias En otras marcas comerciales Pero Como actor Muchos no No lo apostaron Y creo que bueno Lo que pasa es que siento que Él se preparó Mejoró Exactamente Y ahora da la talla Ahora sí está dando la talla No solamente en Estados Unidos En España Sino también en Colombia Porque ahora sumado a eso No solamente De la segunda temporada De Perfil Falso Se une un nuevo proyecto A él Para un reality show Súper famoso Allá en En Colombia En la cadena de televisión RCN Enhorabuena Enhorabuena Nos contentamos mucho por Claudio Sí vale Además él Yo hice varias piezas teatrales con él Y de verdad Es un compañero A número uno No, no, no Excelente profesional Yo me acuerdo que también En mis momentos De cuando yo estudiaba actuación En Luz Columba Él también era Este De alumnos De Luz Columba Y tremendo Tremenda persona Tremendo chamo Y de verdad que él Cumple con esos prototipos De lectores internacionales Es tremendo Galán Tiene todo Tiene estampa Sí me gustaría verlo Orlando En quizás En una producción estadounidense O sea Con el inglés ¿Sabes? Para ver qué tal Y bueno Si se proyecta por esos lados Pero fíjate que yo creo Que lo que habla muy bien de él Es precisamente Ese crecimiento profesional Que ha tenido Porque es verdad que al principio Tenía algunas deficiencias Pero las ha ido puliendo Se preocupó Además recuerdo En algunas conversaciones con él Que era alguien interesado En crecer En escuchar las críticas Así es Y eso por supuesto Que al final nutre Y permite el avance ¿No? Entonces ojalá que se concreten Grandísimos proyectos para él Así es Y en Miami Y además yo siento Siempre lo he dicho aquí En este programa Una y otra vez Que la distancia Entre la mediocridad Y el éxito Es simplemente la capacitación Así es Así es Creo que el secreto es eso Prepararse Ajá ¿Qué otra información tienes por allí? No bueno Este tengo Una información Por aquí tengo aquí Mi sala de redacción Ay me encanta Tu sala de redacción Como la de Yoli De Fernando Carrillo Fernando Sabes que bueno Hace un tiempo Estuvimos hablando de él Y incluso él vino al programa Dijo que venía Con una nueva propuesta Para la industria De la televisión Cinematográfica Musical Bueno ya más o menos Se sabe El estado callado Porque estaban Reuniones importantes Con altos ejecutivos Del gobierno venezolano Y bueno Uno de ellos Él me lo autorizó Él me lo autorizó Puedes decirlo José Gregorio Alex Saab Y por acá lo tengo Samir Alatrache Quien fue embajador De Venezuela Durante siete años En los Emiratos Árabes Y bueno Lo están apoyando muchísimo Porque él quiere convertir A Nueva Esparta En la nueva sede De la industria De la televisión Entonces bueno Está apostando para eso Y viene con sus series Viene con una serie De ocho capítulos Todavía no tienen nombre Pero están ahí Como que en ese proceso ¿Pero la serie es Para un canal local O para transmitirse En alguna plataforma Internacional? Mira yo creo Que viene para Para la plataforma Internacional Pero también Darle la oportunidad De que el público Venezolano Lo pueda disfrutar A través quizás De la señal abierta Entonces Mira y en señal abierta En este momento Está casi el momento Definitivo de mis universos Porque Venezuela Está entre las cinco Finalistas Ya van a nombrar Los resultados Y a propósito de eso Vamos a ver estos videos Que vienen a continuación El micro Sí, feliz cumple amiga Bueno ya nosotros Celebramos el jueves Pero me encanta Que sean fiestas patronales Y que todavía hoy En el programa Pues te estén celebrando Nosotras tenemos Muchísimas anécdotas juntas Pero hay una en particular Que deberías compartir Con la audiencia Y es bueno Cuando nos fuimos a Canaima Y dejaste sin luz A todo el pueblo de Camarata ¿Por qué no les cuentas? Es más Deberíamos repetir ese viaje Para celebrar este cumpleaños Te mando un beso Te quiero Hola Madri Feliz cumpleaños Te quiero mucho Que la pases súper Me encanta Que eres muy cool Y que siempre salimos De compras Feliz cumpleaños Meli Que la pases rico Bueno ya la pasaste Yo sé Lamentablemente No pude estar contigo No pude estar contigo En esta oportunidad Pero han sido ya Muchos años juntas Y los que vienen Los que vienen Porque yo sé Que esta amistad Es larga Y verdadera Cuentos de tu cumpleaños Ni hablar Yo me acuerdo Creo que hubo una oportunidad Que estábamos en la playa Y Melisa Y Melisa No salía Todo el mundo ya vestido En perifollado Para celebrar Para picar la torta Y pasaban horas Y no salía Porque ella se estaba secando el pelo En la playa Esa es Melisa Amiga Te quiero Miles de bendiciones Y bueno Nos toca celebrar No importa Post cumpleaños Juntas Porque bueno Sabes que estaba Cumpliendo compromisos Con el teatro Yo aprovecho amiga Aprovecho Que estoy aquí En sábado en la noche Los hombros de América Y los bonobos En el trasnocho Por ahí los espero Feliz cumpleaños Te quiero Hola mi gente De sábado en la noche Desde aquí Desde Ciudad de México Rumbo a Miss Universo A ver qué va a pasar hoy Por igual Pendiente de ustedes En Venezuela Un beso grande Para mi querida Melisa Raussell Pasa un maravilloso Cumpleaños Espero que haya sido Increíble Y que hoy Te celebre en el estudio Como lo mereces Con tanto cariño Y con tanto amor Los quiero Feliz cumpleaños Mi Meli Te quiero mucho Bueno mi querida Melisa ¿Cómo estás? Por acá tu amiga querida Primero que nada Feliz cumpleaños Que Dios te bendiga Que te siga llenando De ese carisma Y esa autenticidad Tan tuya Y además Esa bondad Que llevas en el alma Y bueno Te siga siendo Lo buena amiga que eres Por eso es que Tus amigas Te queremos tanto Y anécdotas Con Melisa Dios mío Yo soy puntual Yo parezco suiza Y entonces Melisa Y entonces Melisa Cuando uno está Terminando el día Es que ella aparece Nos fuimos a Bogotá Se podrán imaginar Que todas con suéteres Hasta aquí Porque creíamos Que íbamos al frío Y resulta que fue La única época Donde en Bogotá Hacía calor Y Melisa con su súper top Que yo decía Melisa ¿Cómo vas a sobrevivir A Bogotá? Fue la única Que fue apropiada Para el viaje Y entonces a las 6 de la tarde Cuando habíamos recorrido Bogotá Ella estaba de punta En blanco Regia Lista Porque estaba empezando El día Melisa Por favor Por lo menos Cuando se trate de mí Yo soy mamá Mi amor Te quiero Y que lo sepa El mundo entero Meli Feliz cumpleaños Espero que la pases muy bien Desde acá En la distancia Pues te celebro Celebro No solamente tu vida Sino te celebro Como mujer Te celebro Como la gran persona Que eres Y te celebro También como la gran amiga Que ha sido conmigo Durante todo este tiempo A pesar de ya no estar En el programa A todo el equipo Un abrazo Gracias por incluirme En esta celebración Creo que uno De los mejores regalos Que me dejó Saban la noche Sin duda Ha sido tu amistad Y espero Bueno que pronto Nos podamos ver Aunque La gente no sabe Pero cada vez Que Melisa viene Una de sus paradas Obligatorias Es venir a visitarme Así que Aquí te espero Erma Como cariñosamente Nos decimos Feliz cumpleaños Muchas bendiciones Mucha luz Que la vida Te siga sonriendo Y gracias Por siempre estar allí Para tus amigos Para mí Para la gente Que te quiere Felicidades Un beso Ay tan bello Aquí estaba Gerard Celoso Y me decía Tu número uno Leopoldo Parada Que fue nuestro productor Ya hace algún tiempito Parece mentira ¿No? Sí Pasa volando Dios santo Hace más o menos Como cuatro años Se fue De sábado en la noche O quizá más Cuatro Tiene Gerard O quizá más tiempo Ay gracias Mi Gerard Por este Ah bueno Gerard y Maylou Por esta recopilación Tan linda Entre mis afectos La gente que quiero Que está aquí En Venezuela Porque bueno Mi familia está dispersa Por el mundo Pero de verdad Muchísimas gracias Por ese detalle Y por estas tortas Tan hermosas Perdón José Que te quitamos Solamente hacer Un inciso En esa lista De agradecimientos Tenemos que agradecer A Sabores Ganaim Que es la firma Responsable De esta tortita De este casi cape Que mandaron Y también A la gente bella Que no es primera vez Que acompaña Y apoya A Sábado en la noche De Rosy Delicia Por esa torta Que incluye corona Justamente en el momento En el que acaba De ser coronada Una nueva representante Una nueva reina universal Esa rubia Bellísima De Dinamarca Y Venezuela Quedó de cuarta finalista Iliana Márquez Feliz cumpleaños ¡Ay,ueve! ¡A ver tu deseo! Este ha sido un sábado Como extraño Fíjate un deseo Fíjate un deseo Dios mío, no, de verdad, muchísimas gracias a todos y cada uno de los que hicieron posible este detalle para mí. Y bueno, ahora nosotros a comer tortita, lástima que no lo podemos compartir con nuestros televidentes. Yo siempre digo que hoy en día los sentidos que son más, a ver, más exclusivos, yo creo que es la palabra, es el gusto y el tacto. Porque son los únicos que no se pueden transmitir a través de las redes sociales. Tú a través de Instagram. El olfato tampoco. Bueno, por eso. Ah, bueno, exacto, y el olfato, sí, sí, sí. Porque diste tacto y gusto. Sí, 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 exacto, 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 es verdad, es verdad. Pero la vista, bueno, uno va con una videollamada, con una cosa, ¿verdad? Igual, bueno, y el oído es el que es hace tiempo con el teléfono, ¿no? De nuestra época. Sí. Pero tienes toda la razón, de hecho, por eso, el perfume es uno de mis libros favoritos, porque te activa el olfato, que no es un sentido fácil de activar a través de la literatura. Extraordinario el libro. Sí, sí, sí. Se lo vamos a regalar a Meli. No, yo creo que lo leí. ¿La película? Meli, Meli. No, la película no la vi. Mira, pero esas palabras ya, con un nuevo número de edad, sumándose a tu vida, un mensaje para toda Venezuela, ¿vale? En esta nueva vuelta al sol. Bueno, eso que decía al inicio del programa, ¿no? De la U. De la U. Lo que pasa es que eso justamente lo leí a propósito de la edad. Que yo decía que la felicidad iba de alguna manera ligada a la edad, ¿no? Y ese ligue era en forma de U, ¿no? Yo lo estaba explicando al inicio del programa. Porque cuando tienes 20 años, o hasta los 20 años, tú tienes muchísima expectativa de la vida y todo te hace feliz. Después, entre los 20 y los 50, más o menos, empieza un declive de esa felicidad, ¿no? Entre 40 y 50 es la peor época porque tienes el síndrome ese que le da a los hombres que se empiezan a buscar. La crisis de la mediana edad. Con muchas chicas. Sí, sí, pero que se empiezan a buscar mujeres más jóvenes, el carro deportivo. El carro de la vida. Tú sabes. Sí, señor. Ese tipo de cositas, ¿no? Quiero ir al gimnasio, me quiero ver más papiado, etc. Eso es entre los 40 y los 50. Gracias a Dios, ya tú lo pasaste. Sí. Y después, comienza otra vez a subir porque las expectativas son mucho menores y todo te da felicidad. Sí, lo que pasa es que la década de los 40, la ventaja que tiene es que, primero, tú tienes una gran madurez ya personal. Porque has corrido parte de la vida. Y además también estás en un momento en que poco te puede influir lo que los demás opinen o digan de ti. Una gran seguridad, una confianza que quizás cuando atravesamos los 20 o los 30 no tenemos. Claro. Y además de eso, bueno, los achaques pueden ser que comiencen algunos, pero físicamente todavía están muy bien. Después de los 50, sí ya está. Y si usted quiere agregar más, escriba. Ninguna chaca, Orlando, mañana me voy a la águila, mañana me voy a la águila. Lo que quiso decir es que a invitar a los seguidores de esta noche, a que en Instagram le digan a la cumuleañera lo bien que se ve estrenando esta nueva primavera de tu vida. Así como la bautizo yo, la flor araguanetina. Bueno, y ahora que conozco esa noticia sobre tu vida laboral, me caes mucho mejor. Ni a mí ni te digas. José Gregorio García estuvo con nosotros el sábado de la noche. Tenemos que despedir el programa por el día de hoy porque si no, la torta se nos enfría. Mira, pero esta vela se dura. ¿Viste? Y dura, y dura. Tenemos que ir a comer torta porque se nos enfría. No, y máster nos va a volar también. Qué lindo. Gracias por acompañarnos hasta el final. Fue un programa maravilloso. Nos encontramos el próximo sábado. Chao. Hay que noche tan preciosa, esta noche de tu día, muestra en toda su alegría. Chao. Chao.